En los primeros tres días del festival, en calles como La Boliva, Rocafuerte, Miguel Río Frío, se vendía prácticamente de todo, lo que plasmó una imagen casi de descontrol de la urbe. Es una pésima aptitud de estos señores comerciantes. Saben muy bien que este es un festival cultural, si es posible al 100%, y ellos vienen, invaden las calles, impiden el libre tránsito de los peatones, y con eso nos perjudican enormemente. ¿Algo se ha controlado, no? Algo mismo, en las calles transversales están instalados algunos comerciantes, pero yo creo que por la tarde ya invaden la calle Bolívar. Hasta el mediodía de este martes encontramos evidencia de que en cierta medida había disminuido la presencia de los vendedores, mientras el control se mantenía por parte de los agentes municipales. Sí se ha controlado algo, pero lo que pasa es que ahora por las artes vivas todo el mundo se bota a las calles. Como usted lo está viendo aquí en la calle Bolívar, está copada, y todo es prácticamente las ventas al aire libre, como se hace, y de todo, porque de todo hay. Entonces ahí se viene a entreverar, pues ya hasta incluso las ventas de los mercados se botan también por acá. A la altura de la calle Miguel Río Frío se pudo observar vendedores de determinados productos, principalmente artesanales, ubicados a distancia de la calle Bolívar, mientras en la calle Suárez se alistaba incluso la venta de comida preparada. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramello.